Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Desde la antigüedad se conoce que la Tierra de alguna manera emite energías, vibraciones. Prueba de ello es que a lo largo de todos los tiempos, por decirlo de alguna manera, se ha utilizado ese viejo método de detectar, digamos, pozos, corrientes subterráneas, ese método en el que con una ramita en la que, bueno, en un extremo lleva dos puntas y en otro una, pues se han detectado desde la antigüedad, ya digo, los pozos, la forma de señalar los pozos, como aún se utiliza por aquí en los pueblos, o sea, hoy en día se siguen utilizando estas técnicas para eso, para señalar un pozo. Un hombre va por un terrenito con esa ramita y, bueno, hay personas, digamos, que tienen una especie de don o al menos más acentuado para hacerlo, pero quizá lo podríamos hacer cualquiera. Simplemente se trata de llegar a una zona donde haya esas corrientes y ya digo, de una u otra manera la íbamos a notar, ya sabéis, sobre todo si lo creemos de verdad, un poquito al menos. Bueno, pero ya os digo que las formas de investigar en el subsuelo hoy en día van mucho más allá de detectar, por ejemplo, corrientes de agua o incluso, por ejemplo, bolsas de petróleo, bolsas de gas, y, bueno, distintos elementos que podemos encontrar en el subsuelo. O sea, hoy en día la realidad es que con las modernas técnicas que hay, o sea, técnicas de teledetección, digamos, para estudios geofísicos y demás, pueden detectar cualquier elemento. O sea, dígase que, por ejemplo, cualquier elemento de la tabla periódica que se conozca y que se pueda investigar con él, pues se pueden hacer distintas pruebas para medir las energías, las vibraciones, la radiación electromagnética, que ese elemento, digamos, irradia, y a partir de ahí, pues con distintas técnicas que penetran, o sea, penetran en el subsuelo, pues se puede detectar cualquier tipo de elemento, ya digo, desde humedades a cualquier mineral, cualquier metal y cualquier cosa, ya digo, al menos conocida de la que se haya hecho alguna prueba. Hay distintos aparatos con distintos sensores, distintas sondas, por decirlo de alguna manera, que ya digo que prácticamente nos permiten hoy en día, o al menos a los que tienen, digamos, esos aparatos, escanear el subsuelo, o sea, detectar hasta la más mínima partícula del subsuelo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, daros cuenta que, al igual que, digamos, un radar, estos que detectan, por ejemplo, aviones, por decirlo de alguna manera, se basa en eso, en mandar ondas y recibir, digamos, las ondas que, donde se interrumpen esas ondas, es porque va algún tipo de objeto que va cortando esas ondas. Pues hay radares también que hacen lo propio en el subsuelo, o sea, radares de penetración terrestre que hacen idénticamente, o sea, detectan cualquier cosa que irradie, digamos, en esa frecuencia. Ya sabéis que, según un tipo de radiación, se puede oír o ver en un tipo de frecuencia u otra. O sea, esto es ciencia, esto no es ningún tipo de invento. Se puede detectar casi cualquier cosa. Evidentemente, luego, según la potencia que tenga uno u otro aparato, pues podemos, quizá, llegar más abajo o quedarnos un poquito más arriba, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, hay aparatos, magnetómetros y demás que los podemos conseguir prácticamente cualquier persona hoy en día, por poco dinero, por decirlo de alguna manera. Pero hay, al igual que hay telescopios que podemos comprar cualquiera, y luego hay telescopios o microscopios que simplemente los tienen, bueno, digamos, los grandes centros de investigación y demás, pues con estos magnetómetros pasará absolutamente lo mismo. Habrá magnetómetros para, bueno, para que os hagáis una idea, al igual que estos buscadores de metales, hacen con los metales, pues una cosa parecida, pero a gran escala y no simplemente con los metales. Ya digo, lo pueden hacer prácticamente con cualquier elemento. Esto, ya digo, nos abre una pequeña puerta a ver que, bueno, las energías que emite, digamos, cualquier elemento natural son medidas hoy mediante la ciencia. Pero nos abre también la incógnita de que, por ejemplo, hay distintas, digamos, peculiaridades, digamos, arquitectónicas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, recuerdo en San Agustín de Huila, que hay, bueno, hay una zona donde hay muchísimas, un saludo a las Américas, hay muchísimas, digamos, estatuas, cabezas raras, o sea, nada que ver con ninguna cultura de la zona conocida, o sea, es como si estuvieran desperdigadas por ahí. Pues recuerdo que había, digamos, un investigador que por medio de, bueno, aparatos similares en la misma línea, que miden, bueno, aparatos de radiestesia, que se llama la ciencia radiestesia, pues por medio de la radiestesia se medían energías en esas estatuas que quizá nada tenían que ver con las energías, las vibraciones normales que debería de tener, digamos, el material de esas rocas con las que están hechas, por decirlo de alguna manera. Al igual sucede, o sea, exactamente lo mismo sucede con muchas esferas de estas que se han encontrado por, bueno, por muchas partes del mundo, al igual que estas cabezas y estas estatuas en esta zona, pues en otras muchas hay esas esferas prácticamente perfectas que, bueno, nos hacen pensar cómo podían hacer, digamos, en la antigüedad, esas perfecciones, o sea, es que prácticamente no tienen explicación científica cómo se puede lograr esa perfección, digamos, bueno, antiguamente, por decirlo de alguna manera. Y ya digo que también nos hacen ver que hay energías como, ya digo, en estas estatuas, en estas esferas, o incluso, ya sabéis que se han detectado, se han encontrado distintas esferas o parts, o sea, objetos fuera de su tiempo, como se conoce, distintas esferas en distintas partes del mundo, y todas ellas también han, o al menos algunas, han sido sometidas, digamos, a distintos tipos de pruebas de estas que os estoy diciendo, y ocurre lo mismo, desde, bueno, algunas de ellas que emiten energías, eso, que no se pueden explicar con los componentes que tiene, digamos, metálicos y demás, o minerales, esas esferas, hay esferas que, bueno, no se pueden saber, digamos, fehacientemente de cómo son esas energías, porque están hechas de, digamos, elementos que no se conocen por el hombre, o sea, son como minerales, metales, o como les queramos llamar, pero que en realidad el hombre no los conoce, están fuera del conocimiento de esa tabla de elementos, o al menos de los que, digamos, están comprobados, por decirlo de alguna manera. Ya digo que la ciencia nos muestra que puede detectar cualquier elemento, y también la ciencia nos muestra que hay energías que no puede demostrar el por qué nacen de una u otra, por ejemplo, estatua, por decirlo de alguna manera, un centro arquitectónico, no puede explicar por qué emite ese tipo de energías, no lo saben, o sea, son cosas extrañas que nos hacen pensar también qué tipo de energías podríamos, digamos, extraer, podríamos conocer, por ejemplo, si utilizáramos estas técnicas, por ejemplo, en las pirámides, el otro día, bueno, en los últimos directos ha salido el tema este de las pirámides, los monumentos de la antigüedad, extraños de cómo los hacían, ya digo, empezando por estas esferas perfectas, pero ya digo, ¿qué tipo de energías podríamos, digamos, conocer investigando en las pirámides? De hecho, se han hecho distintos tipos, digamos, de investigaciones con las energías que hay, al menos dentro de las pirámides, energías extrañas, eso será para otro día, ya digo, no me quiero alargar mucho con los vídeos, pero, ¿qué tipo de energías podían emanar, digamos, de estos centros monumentales, grandes pirámides, grandes monumentos, ¿para qué se construían? ¿Hay algún tipo de, digamos, motivo, además de, bueno, el que la ciencia aduce, la ciencia oficial aduce, desde que las pirámides eran tumbas, cosa evidentemente, bueno, totalmente eso, un cuento, pero es que con todos los centros culturales arquitectónicos, quizás suceda lo mismo, quizás tenga que ver más, eso, la forma de transmitir algún tipo de energía a algún sitio, que quizás, simplemente, su, eso, su ego monumental, por decirlo de alguna manera, de uno u otro, digamos, rey, constructor de la antigüedad, por decirlo de alguna manera, ya digo que, todo esto es una cosa que nos abre puertas a ir entendiendo, ya digo, de qué va todo esto, si lo llevamos, digamos, a día de hoy, cada vez que se construye, por ejemplo, una gran ciudad, por ejemplo, he estado en Madrid, sabéis que he estado toda la vida trabajando, prácticamente, la construcción, en Madrid, y hay distintas zonas que recuerdo que al principio de irme de que era prácticamente un chaval, pues eso, era campo, campo abierto, por donde quizás pasabas con el tren o algo para ir a algún pueblo de, digamos, de la periferia y demás a trabajar, pero, poco a poco, todos esos grandes terrenos que eran campo, se han convertido en nuevas grandes, esos pueblos, pero grandes, o sea, pueblos de 100.000, 200.000 habitantes, de que se construye una ciudad, ¿qué tipo de energía nueva, eso, crece en el ambiente? ¿Qué tipo de energía crea, desde, bueno, ya sabemos, va a haber cables eléctricos, tendidos de internet, o sea, todo tipo de ondas electromagnéticas, al margen de las ondas electromagnéticas, que como os estoy diciendo, emite cualquier elemento, un edificio de una u otro, de uno u otro material, puede reflejar eso, puede emitir un tipo de energía u otras, que veríamos, por ejemplo, si pudiéramos subir al espacio y mirar con distintas lentes, por decirlo de alguna manera, la Tierra, o sea, ponernos encima de las pirámides, mirarlas con unas gafas de rayos X, por decirlo de alguna manera, mirarlas con unas gafas de infrarrojos, con unas gafas de ultravioleta, o sea, qué iríamos viendo en cada monumento, qué tipo de energías emana y para qué pueden valer este tipo de energías. Ya os digo que vamos a ver si sigo un poco con todo este tema, las energías, los monumentos, bueno, ya sabéis, quizá también eso, pasar un poco la arqueología de cada zona, iremos tocando todo este tipo de temas y viendo qué puede ser el, digamos, el origen de todos los monumentos, ya digo, quizá de la antigüedad o quizá de hoy en día también. Bueno, para no liarnos más, como ya os digo, más vale hacerlos un poquito más cortos, a ver si poco a poco, con unos apuntillos en unos vídeos y otros en otros, vamos, digamos, uniendo, por decirlo de alguna manera, información, que nos haga ver, ya digo, que todo está conectado, las leyendas, los mitos, ya digo, los mitos, los dioses, la arqueología, la astronomía, la astrología, las ciencias ocultas, todo está relacionado, quizá, eso, empezando por, viendo de la naturaleza, como os he dicho, desde ese método de descubrir o señalar, corrientes subterráneas con dos palos, hasta modernas técnicas, ya digo, microscopios, telescopios, aparatos de gradiometría que nos pueden mostrar eso, que hay en el subsuelo, distintas técnicas y tecnologías que a un nivel, ya digo, como esos magnetómetros pueden detectar unas cosas, pero quizá a otros niveles puedan detectar otras mucho más increíbles, y bueno muchachos, para no liarnos más, que ya lo he dicho un par de veces, creo que ya hemos echado un ratillo y lo que os cuento siempre, que somos uno, que soy otro tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!